Sin embargo, si viéramos no simplemente la realidad de Colombia, que aquí viene a hablar de paz, hay una diferencia del momento histórico, una Colombia que aquí viene a discutir sobre la paz, sobre los problemas o los avances de la paz, pues nos encontramos en este mismo recinto, en un mundo que está hablando de la guerra, bombas caen sobre Gaza. ¿Cuál será el monumento que aquí se pueda construir para mostrar este trágico regreso a la barbarie y al genocidio? Me pregunto. ¿En medio de las cámaras? ¿En medio de los discursos falsos y la hipocresía? ¿O más allá, al otro lado de Turquía, después del Mar Negro, en otra guerra? Después los hermanos que lo fueron en la historia, de una misma cultura y una misma raíz que se enfrentan, enfrentando también los poderes económicos, comerciales, militares y políticos del mundo. ¿Esa es la sabiduría? ¿Esa es la acción amante de la vida? ¿O es el alejamiento más extremo de la humanidad?